Que ruido, que ruido plavada Buen día, buen día para todos Aquí andamos portando la pinche y borrona por las cosas del mapacho Y ando solo la acompaña no hay más y nada menos que el famosísimo Pitín Toys El más humilde El más humilde de corazón Ya saben, ya saben quién fue Que madre, que hicieron el video ¡Le vayan! ¿Dónde? ¿El 30 de mayo dónde? El 30 de mayo en Ciudad Nuevo León Monterrey Monterrey, perdón En el Yes Sí, es pleba, el día 30 de mayo en el Yes Pitín y Grupo Delta presentes Se va a poner bueno el show Y si no se va a ver el video que subí es del nuevo animal que compré Les decía, si no has ido a ver el nuevo video que subí por mi canal donde les muestro el nuevo animal que compré Te encargo que te jales a ver Yo sé que te va a agradar algo bien Mira ¿Dónde está el récord? Ya me dieron uno más Ya le ando llegando a los bochueros de mi carnal Bueno, sin piada Hola, bueno No, 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 no